La dirigencia del partido Vamos, junto a su militancia, realizaron sus elecciones internas de cara a los comicios legislativos y municipales que se celebrarán el próximo año. Bueno, estamos eligiendo a las autoridades del partido, las secretarías, nos hemos dado cita, ya que se llamó a todos los afiliados a que pudiéramos estar presentes para elegir las autoridades del partido. Y eso es lo que se ha visto en esta mañana, la afluencia de personas llegando para ejercer su voto por esta representación que tendrá para los próximos dos años el partido Vamos. Sí, todo esto en la organización territorial y todo eso se está haciendo pensando en el 21 que esperamos nosotros poder participar y tener un buen número de representantes en la asamblea legislativa, ya que el país necesita de gente joven, gente fresca, gente que tenga pasión y el deseo de servir esta nación. José Alvarado mencionó que este domingo 23 de febrero se elegirán las 18 secretarías del partido, las cuales sometieron a votación para que éstas sean elegidas por los más de 2.500 afiliados al Instituto Político. La secretaría son representantes en diferentes áreas, unos son de departamentos, otros son locales que están dispuestas a trabajar dentro del partido, en San Salvador tenemos la mayoría de secretarías que están representadas aquí en San Salvador. Don Adolfo Polanco, quien viajó desde Quesaltepeque, llegó a la sede central del partido Vamos para participar de este proceso de elección. Pues la idea central es de que vayamos mejorando la clase política y que las dirigencias de los partidos adquieran un compromiso directo con la población y sean gentes responsables y cambiemos la imagen de la política en el país. Se espera que los resultados de dichas elecciones internas sean dadas este mismo domingo 23 en las instalaciones de la sede central del partido Vamos. Informo para la prensa gráfica punto com Melvin Alas.